La mano, Ezequiel 37, ni lo busque yo lo voy a leer, 37 verso 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimo sobre la fatela del campo y por cierto secos en gran manera y me dijo, hijo de hombre vivirán estos huesos y dije, señor Jehová, solo tú lo sabes, dile que está a tu lado, estás vivo o estás muerto, dile que está a tu lado, estás vivo o estás muerto, profetícela, dile, estás vivo o estás muerto mire hermano, algo que me llama la atención a mí es que cuando hablamos de este profeta, Ezequiel se habla de que el hombre ha visto manifestaciones poderosas, manifestaciones terribles cosas algunas que otros profetas vieron cosas muy poderosas pero a este hombre se le han revelado visiones muy diferentes el hombre ve ruedas con ojos, el hombre ve visiones demasiado aterradoras pero sabe algo que me llama la atención sigue el piano varón, síguelo, síguelo que aunque sea 10 minutos pero yo quiero dejarle una semilla a usted este hombre ve manifestaciones gloriosas pero sabe que me llama la atención que el hombre antes de ver manifestaciones gloriosas el hombre era un vago espiritual Moisés dijo en cierta ocasión señor si tu gloria no va conmigo yo no voy pero sabe que me llamó algo que Josué dijo y le dijo Dios a Josué donde quiera que tú vayas yo iré o sea las generaciones vienen cambiando los procesos vienen cambiando hay personas que están esperando que Dios le mueva todo en su vida y déjame decirte algo Dios está esperando que tú acciones para Él reaccionar hay personas que Dios quiere que Él reaccione y sin tú accionar algo que me llamó la atención cuando me dijo Miguel oh varón quieres ir a ministrar yo le dije gloria a Dios ¿sabe por qué? porque es algo diferente hoy día la iglesia se está volviendo cómoda espiritualmente una rutina voy dos horas al culto aplaudo le doy gloria a Dios y me voy saco esquelético y se está olvidando el tiempo de orar se ha hablado del aposento alto se ha hablado de los padres se ha hablado del poder y de la manifestación de Dios pero déjame decirte algo es tiempo que Jehová venga como hizo Ezequiel y lo agarre por las que dejan y lo levante sobre la parte de la tierra y le diga hijo de hombre levántate y sacúdete Ezequiel estaba muy cómodo sentado en el patio de su casa viendo mientras todo lo que estaba a su alrededor se perdía todo se perdía a su alrededor él estaba cómodo en su silla dando para atrás y para adelante y Jehová tuvo que aparecérsele como mitad fuego y mitad resplandor aquí Jehová tiene que metersele a dos o tres en su casa como mitad fuego y mitad resplandor y después dice ay por qué Jehová no cambia a mis hijos ay por qué Jehová no cambia a mi marido ay por qué Jehová no cambia a mi mujer deja de vencerte nacida del conformismo y levántate este hombre vio cosas poderosas pero sabe algo Dios le dice mira todos estos huesos se está hablando del pueblo de Israel una profecía que no es ni para ahora ni se compara con este siglo que ya se cumplió pero algo que me gusta y le relato en este tiempo es que cuando yo veo y te dice hijo de hombre mira todos estos huesos secos muchas veces tú puedes ver la iglesia llena pero cuando tú ves con los ojos espirituales los que estás viendo un montón de huesos secos sentados y yo no vine a que te caiga bonito yo vine a incomodar tu espíritu para que tú digas espérate déjame ver lo que estaba hablando el predicador quiero ver si es verdad que si yo me levanto dos o tres horas en la madrugada yo voy a ver algo diferente usted cree que estos hombres de Dios se han ganado este respeto la opción de Dios comiendo y bebiendo no estos hombres se lo han hecho de rodillas clamando al padre exclamando al padre sabe algo que me llamó la atención es que hay algo que hay un principio muy poderoso y es que el hombre es más peligroso durmiendo y usted mirá Jonathan como que el hombre es más poderoso durmiendo sí porque José porque José no tenía sus sueños despiertos los tenía dormidos ah no me entendió José era el soñador y cada vez que de él se dormía Jehová le revelaba lo que iba a acontecer o sea el hombre era más poderoso dormido que despierto porque despierto todo el mundo lo rechazaba despierto todo el mundo lo murmuraba despierto los hermanos lo querían matar lo quería vender pero dormido Jehová le decía tranquilo que tu final será el palacio tranquilo que los que te despreciaron tendrán que venirte a ver cuando Dios te esté usando algo que me gusta a mí es que cuando me dice una persona sabes algo Jonathan yo me vi me vi predicando en las naciones y yo le digo que bueno hijo no dejes de soñar porque eso que tú estás soñando será tu final usted no ha visto que siempre viene fulano y perencejo a decirle oye esta loca dice que se ve soñando déjela que sueñe que usted ni lava ni presta la batalla para la mal déjela que sueñe déjela que se crea que en Dios déjela que se eleve ay fuladito dice que va a ir de avión en avión es que no fue a ti que Dios te llamó fue a mí es tiempo que te levantes hombre de Dios mujer de Dios es tiempo que te sacudas el polvo es tiempo que cuando pase la mano de Jehová te agarres por donde sea pero que te levante y te sacuda que te meta en el fuego donde te hace falta Dios le dice Moisés le dice señor si tú no vas conmigo no me saques no me lleves y a Josué le dice mira que te mando que te esfuerces que sea valiente oiga eso y te voy a predicar algo temático yo quiero sacudir tu espíritu y le dice donde quiera que tú vayas yo iré en otras palabras que tú estás esperando Jehová te está hablando por tu palabra no necesitas un profeta para moverte necesitas las palabras que es la mejor profecía si Jehová te está diciendo avanza avanza si Jehová te está diciendo abre la empresa ábrela que él sabrá cómo va a ser las cosas si porque sabe algo esta gente que ha sido tan poderosa en Dios no se han lamentado ni han dicho caí me voy a levantar caí me voy a levantar solo aquel que no cae no sabe cómo levantarse porque hoy en día tenemos miedo ay hice fallo que van a decir ay y si no me sale que van a decir que le importa a la gente lo que va a decir cumpla su propósito en Dios y punto levántese busque lo que Dios le ha dado a usted siempre te van a murmurar siempre te van a criticar Ezequiel era un niño 30 años oiga es un niño o sea no hay excusa para Dios Moisés era un viejo Josué era un joven José era un joven o sea Dios llama conforme al propósito no te sientas mal que si te llamó viejo no te sientas mal que si te llamó joven Jehová sabe el tiempo en la cual te está llamando y él sabe el propósito que necesita de ti ¿sabe por qué yo me alegro de esta vigilia? y le digo la realidad porque en Nuar se considera la área más apagada en Dios en Nuar se considera que una iglesia no prospera se considera que no va a crecer ¿sabe algo? la Biblia dice que la tierra gime por las manifestaciones gloriosas de los hijos de Dios no está diciendo que venga un avivamiento está diciendo las manifestaciones que viven en ti en mí que nosotros las manifestemos ¿hasta cuándo te vas a levantar? ¿hasta cuándo te vas a sacudir de ese sueño? ¿hasta cuándo lo vas a hacer? a mí me dijeron Jonathan pero ¿por qué a ti no te da miedo hablar por los enfermos? es que no soy yo quien lo sano es Jehová si Jehová lo hace o no lo hace como quiera él es mi Dios lo sane o no lo sane como quiera mi Dios ay ¿y por qué se te hace tan fácil que sane un dolor de cabeza y a un pie que se crezca porque es lo mismo el mismo Dios que sana el dolor de cabeza es el mismo Dios que quita hernia que quita tumores que alarga pie que levanta el paralítico es que tú te atrevas a levantarte es que te atrevas es que te atrevas a hacerlo yo vengo con un mensaje temático y ya casi lo entrego yo lo que quiero es sacudirte de tu comodidad yo lo que quiero es que tú entiendas que hay algo más allá de hablar en lenguas y danzar hay algo más allá de dar tres brinquitos para adelante y dos para atrás hay algo más que eso hay una intimidad una condonía con el Espíritu Santo de Dios cuando Jesús bajaba del monte él no venía a preguntarle a los demonios si querían salir él le decía inmudez y sal fuera él no venía a decirle al enfermo ay no sé si te vas a sanar levántate toma tu lecho y anda te voy a decir un misterio la gente dice ay vivir en lo sobrenatural lo sobrenatural para ti para mí sería lo natural porque a eso Dios nos ha llamado a caminar en niveles de gloria en niveles celestiales en niveles que la humanidad no lo puede ver no estés esperando ay que yo quiero que Dios me ose en lo sobrenatural ya tú estás en lo sobrenatural accionalo 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 ay Dios mío como yo digo esto Padre de la gloria como yo lo digo Dios mío mira es tiempo que tú te levantes de esa parálisis espiritual y le digas ¿sabe qué? lo que me tenía parálisis lo que me tenía el lecho que me tenía acostado eso va a ser de testimonio para que veas a los demás que fue Dios quien lo hizo que fue Dios levántate y ponte ese lecho en la espalda y camina no has visto que dicen este era drogadicto este era marihuanero este era borracho pero te tendrá que decir ahí va el profeta ahí va el evangelista ahí va la adoradora porque lo que te quiso matar es lo que te va a catapultar a algo mayor es a algo mayor que Dios te quiere llevar esta vigilia no la tome como una vigilia más tómalo como una inquietud que Dios te está dando a levantarte la Biblia dice que donde dos o tres en su nombre tenga allí está Él a mí no me importa si está lleno o está vacío tú tienes que agarrar lo tuyo y ponerlo en práctica ponlo en práctica y te voy a decir algo más y con esto lo dejo al varón la pareja que pasó a cantar hay una puerta que estaba cerrada y Dios quiere abrirla pero dice el Señor búscame más atrévete más hay un CD que Dios te quiere entregar pero lánzate lánzate levántate hermanos la Biblia dice que solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos es tiempo que te levantes y arrebates lo que el diablo te diga levántate ponte en pie levántate levántate dile yo arrebato yo arrebato yo arrebato lo que es mío yo lo arrebato díselo lo arrebato declara tu familia declara tus hijos declara tu esposo declara tu esposa declara tus finanzas díselo diablo hasta aquí llegaste el poder está en la boca si tú decides declarar inmundicia así será si tú decides declarar bendición así será también pasa por aquí varón levántate y sacúdete y sacúdete Gracias.